Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de YouTube. Yo soy Frank Kini, que es el embajador de la lectura. Y hoy tengo una pareja increíble que nos acompaña a compartir con nosotros una historia horrible con un desarrollo fantástico que te va a beneficiar a ti y a tus seres queridos. Preséntense, por favor. Hola, mi nombre es Vivian Ramos Ruiz. Soy de Alemania, nací y crecí en Alemania y después este año me mudé a España con mi esposo Eduardo. Yo soy Eduardo Ramos Ruiz, nací en Los Ángeles y voy a compartir mi historia. Gracias. Pues mira, la razón que los invité es que yo conozco a Eduardo ya por muchísimos años. Ninguno de los dos teníamos un título. Hoy él tiene un título en Nueva York, en literatura. Y estando en Nueva York, tuvo un problema con uno de sus testículos, se le inflamó y fue al doctor. El doctor le da un antibiótico y de estar así de galán y de guapo, te va a enseñar una foto y te va a empezar a decir la historia. Y entre los tres vamos a compartirte la historia para conectarnos contigo. Y al último, obviamente, te va a dar soluciones que te pueden ayudar a ti con tu cuerpo y con tu mente. Enséñale la foto. Sí. ¿Qué pasó ayer? Explícanos ahí. En el año 2010, fui a Nueva York. Era un estudiante. Hice una maestría. Luego lo que me pasó es que cuando tuve ese problema con inflamación en un testículo, fui al doctor, como todos vamos al doctor, y me dieron una pastilla, un antibiótico bien fuerte. Y hace unas semanas que pasaron y de rato los músculos me empezaron a fallar. Tuve problemas con los nervios, los tendones. Se sentía como si estaba rompiendo, no sé qué. Antes sí me gustaba correr un poquito, correr como unos 5 kilómetros o jugar tenis, pero me sentía el cuerpo, no me estaba, ¿cómo se dice? Estaba fallando. Me sentí más enfermo y no pude, no pude, no supe qué hacer. Los doctores también estaban equivocados. Me mandaron a más de 20 doctores en Nueva York. Y luego ya tuve que regresar a Los Ángeles y también aquí lo igual pasó. Los doctores aquí no pude encontrar lo que me estaba pasando. So de doctor a doctor a doctor, ¿te estaban dando más medicina o no más medicina? Me ofrecieron más para dolor. Sí tomé una vez, pero eso me hizo peor, no me sentí bien. Es porque regresé en el 2011, regresé a Los Ángeles y luego regresé en muletas. Porque me estaban fallando los pies. Los pies. Las piernas. Las piernas, exacto. Y también todos los músculos. Me empezaron aquí primero abajo. Y luego en el enero 6, en el 2011, cuando estaba en muletas, estaba caminando y me fallaron más músculos. Y también hasta los cuerpos, todo me estaba... Inmediatamente estaba en una silla de ruedas. ¡Wow! Enseñanos la silla de ruedas donde pareces como un robot. Es impresionante. Mira las fotos, me da hasta escalofrío. Cuando estaba platicando, no nos había enseñado las fotos. Hoy que miro las fotos, mira ahí, ahí tiene que moverse como un robot porque ya no se puede... Ya no puede caminar, ya no puede hacer nada por sí mismo. Ahora está usando esa máquina para moverse de punto A a punto B. Y lo impresionante, y estamos hablando antes del video, lo impresionante es que dice Frank, me da pena decirlo, pero no me bañé por... Más de dos años. ¡Wow! Más de dos años no se podía bañar. Imagínate. Dije, entonces, ¿cómo te limpiabas? Sí, sí, sí. Dice, me ayudaban mis hermanos con toallas. Pues toallitas a estar limpio. Yo me quería bañar. Yo soy una persona limpia. Pero cuando hay mucho dolor y es mucha energía quitar la camisa, ir al baño y también en ese tiempo me sentía que los músculos se estaban rompiendo. La mano me ponía rojo, se ponía rojo y también más inflamación. Y había como, pasó como más de, casi dos años que la mano izquierda se me puso más chico. ¡Wow! Y estaba pegado así. Algo me pasó aquí. ¡De veras! Sí, en ese tiempo. ¡Wow! Y no la podíamos ver para nada? No, para nada. Pero poquito empecé a, empecé a trabajarlo en esos años. Ese que voy a explicar que cómo me alivié de esta enfermedad. Sí, porque después que llevas a tantos doctores, te dan medicinas, creo que entra el pánico, el miedo en ti de que ya no te vas a poder mover nunca más. Algo que me dijo, le dijo a mi esposa Paula y a mí, es que él siempre mantuvo un estado mental positivo. Me voy a aliviar, me quiero aliviar, voy a buscar mi cura. Si los doctores no me pueden ayudar, este doctor, este doctor. Creo que fuiste a más de 100 doctores, ¿no? Más de 100 doctores. También aquí en Los Ángeles gasté todo mi dinero que tenía guardado porque yo soy más importante y uno, si se muere, no puede llevar el dinero, ¿verdad? Pero la cosa es que, en serio, yo fui a varios doctores. Yo fui a, en inglés, MS Specialist, fui a Rheumatologist, y revisaron, más o menos pensaron que tenía algo así, pero no estaban seguros. Y también no querían la responsabilidad a decir que tenía algo y no estaban seguros. Sí, porque entonces ahora ellos van a tomar la responsabilidad que tu cuerpo ya no está funcionando. Exacto. Alguien lo hizo con un antibiótico que no debería de haberte dado, a lo menos que hubiera sido un análisis. Exacto. Tú te lo tomas confiando en los doctores y ahora tu cuerpo ya no va a funcionar. Exacto. Y no sé si ya les dije, 11 años, 2 años en silla de rueda. Sí, 2 años en silla de rueda. Sí, escérenle la otra, la que acabas de pasar. Sí. La otra, otra más. Esa, mira, ahí tienes terapia, ¿verdad? Sí, estoy en terapia donde están ayudando o tratando de ayudar. Tengo varias fotos aquí, también en el año 2012. Aquí, esta es en la ciudad de Nueva York. Estaba un poquito más fuerte en ese tiempo. Los brazos sí me servían. Y yo pensé, oh, voy a estar en una silla de ruedas por mi vida, y pues lo voy a aceptar y voy a seguir. Pero de rato, en diciembre, en el año 2012, lo que me pasó a las piernas, me pasó todo el cuerpo. Wow. Y no me pude mover, estaba bien, bien débil. Entonces, tú haces tu propia investigación. Sí. Yo tengo un video que dice, la hace el que puede, no el, no el, la hace el que quiere, no el que puede. Y tú querías hacerte mejor, tú querías funcionar. Llévanos en el viaje, ahorita de todo lo que tuviste que hacer, tú te metes a la computadora y empiezas a investigar. Sí, es la primera cosa, exacto. No, está bien. La cosa que, los doctores, le di dos años. Yo pensé, en dos años vamos a ver. Yo fui a hacer los rayos X del cerebro, de la espina dorsal, lo que sea, y no pueden encontrar. Yo fui al doctor Google, ahí en el computador, doctor Google, a ver lo que me pasó. Encontré personas que también le afectaron los antibióticos en Facebook. Empecé a hablar con más personas. Yo no más me quería aliviarme. Yo quería ser maestro, empezar a conseguir. Profesor en el colegio de literatura. Exacto, quería seguir con mi vida, pero me estaba poniendo más enfermo, más peor. Pero como tú decías, yo estaba bien positivo. Siempre yo tenía algo que puede mover las montañas con la mente. Pero ya que me pasó algo tan, tan, tan feo. Tan drástico, tan feo, pensé, ¿qué voy a hacer? Eso es porque empecé a ver en el internet, en el doctor Google, a ver maneras de medicina energética, del espíritu. Cosas que los autores no van a tentar eso. Y lo que me afectó mucho cuando estábamos platicando antes de la entrevista es que en tu viaje de recuperación y en la investigación que hiciste, triste, tristemente, si hubo individuos que se murieron sin poder cambiar. Claro, claro. Se murieron en el camino, quizás porque no tenían la misma mentalidad positiva o el deseo de recuperarse. No sé, para mí es algo muy, me pongo a pensar, wow, si algo así pasaría. No sé, si yo tuviera la fuerza que tú tienes. ¿Sabes qué? Le doy gracias a Dios. Ah, qué bueno. Primero, para hacer que yo tengo esto adentro de mí, que sí quiero seguir, que tengo algo que hacer en esta vida. Quiero contribuir lo que está adentro de mí. También yo quiero ser maestro, ¿verdad? Pero ya lo que yo aprendí en mi viaje, yo siempre estaba contento. Gente en mi vida, ¿por qué no estás triste? Pues es una decisión, que si quiero ser triste, sí lloré. Claro. Sí lloré cuando tenía que, para dejarlo ir del cuerpo. Pero también supe que también para encontrar la cura, uno tiene que estar positivo. Y luego, eso porque siempre aquí estoy haciendo ejercicio. Y mira qué delgadito está, mira sus piernas, qué delgaditas están. Pesabas ahí 97 libras, ¿verdad? Exacto, sí. ¡Guau! Hasta el pelo, me levanté de la cama, pero no me importaba. Aquí hasta en calzones, pero no me importaba porque los pantalones no los podía usar. Porque era mucho trabajo para poner los pantalones y también en la cama me dolía. Nomás tenía ese. Pero otra vez, también lo que me pasó es que empecé a encontrar modos de tomar jugo, saludables, comer bien comidas. Dejar la carne por un tiempo. Sí se puede comer carne o otras comidas, pero para un tiempo, para aliviarse, hay que dejarla. En mi viaje, tuve que dejar la leche, la carne y empezar con frutas, verduras y hierbas. Las hierbas que vienen de Dios y algo más divino. Sí, fíjate, le mando un saludo a Armida y a su esposo Noé, porque ella también tuvo problemas con su cuerpo. Y ella también dejó la carne por un ratito. Yo digo, yo creo que yo voy a comer carne toda la vida. Me encanta comer pescado y pollo y res y todo. Sin embargo, como tú me estabas diciendo antes de la entrevista, con moderación. No excesivo y cuidar que entra al cuerpo. Y yo en el curso que doy de CEPA, yo les digo a las personas, hay tanto dentro de uno, en el subconsciente, les digo, tienes que dejar ir. Y si sale una lágrima, una lágrima limpia el alma, se puede decir. Así, perfecto. Y tú lo dijiste, dejé mis lágrimas salir, porque tenían que salir, ¿verdad? Eso es. Y empieza tu viaje de descubrimiento y descubres que tienes algo en tu subconsciente y ahora quieres saber más del subconsciente y ya va a llegar tu esposa Vivian, ¿verdad? Sí, exacto. Porque en el subconsciente es donde se conocen. Sí, sí, exacto. Y descubren que son almas gemelas. ¿Cómo es que empiezas a descubrir el subconsciente, empiezas a descubrir que tu cuerpo lo tienes que nutrir con jugos y comidas naturales como hierbas, frutas, vegetales, empiezas a descubrir? Sí, platícanos de eso. Sí, pues primero con las hierbas y con las comidas es porque cuando yo comía como tomates, yo noté que los tomatitos podía comer como cuatro, y luego si comía más de cuatro, cinco, seis, los nervios me dolían, el cuerpo me dolía. Había varias comidas que el cuerpo me decía, no lo puedes comer. Y luego pues lo dejé. Si algo te duele, pues no lo vas a hacer, ¿verdad? Y luego pues, pero también empecé a leer, 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 leer libros, comprar cosas, libros en Amazon, hablar con personas. Es el milagro que tenemos el internet. Pude hablar con gente en todo el mundo. Todo alrededor. Todo alrededor. Y luego de ahí encontré modos que se puede hablar con el subconsciente. Entonces empecé a encontrar personas que están bien positivas, pero más de ser positivo que hablar al cuerpo. Si hay modos, encontré, encontré personas y luego estudié con ellos. Saqué certificados en como cinco diferentes instituciones. Y luego cada uno me ayudaba más. Y luego en uno que se llama Intuition Wisdom, encontré a Vivian. Ella también estaba estudiando. Antes de que empiecen, porque ahorita ya va a entrar la historia juntos, me encanta cómo hablas del subconsciente. Mucha gente no entiende el subconsciente. El subconsciente graba todo. Va grabando desde chiquillo, desde que viene en el vientre de la madre. Viene grabando, grabando. Y muchas veces va grabando cosas que no le van a servir a uno. Y se queda estancado en eso. Ella anda buscando aprender más del subconsciente. Tú andas buscando. ¿Y cómo se conoció? Ahora sí. La hija nos ve bien. ¿Cómo se conoció? Sí, nos conocimos en un seminario en ese mismo instituto que se llama Intuition Wisdom Institute. Y una historia muy chistosa, porque yo desde poco empecé a practicar con mi intuición y él ya estaba más allá en su camino, en su viaje de descumprimiento. Y cuando él me vio, tuvo un, no sé, algo, su intuición le dijo, bueno, esa es la mujer de mi vida. La verdad es que cuando yo le vi en ese tiempo, estamos en Zoom, y cada vez en su cajita, en Zoom así, luego luego le vi, y dije, esa es mi esposa. Esa es la verdad. Yo le dije, yo le dije. Y sigue, sigue. Pero él no me dijo nada, solo me preguntó, ¿quieres estudiar conmigo? Y yo le dije, bueno, sí, es un poco más avanzado que yo, pero vamos a estudiar juntos. Y bueno, con el tiempo hablamos todos los días, nos conocemos mejor, y él me dijo toda la historia que él me dio. Primero, es muy, muy buena, amigos. Es la primera cosa, con todo puro respeto, es a conocernos de personas, ¿verdad? Sí, de personas. Y luego empezamos, los dos, ya que hablamos más, encontramos que los dos deseamos viajar a España o a vivir ahí, y eso nos conocimos allí. Oh, wow. Entonces, tú estás en Alemania, Vivian, y tú estás en Nueva York o Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. ¿Y qué dicen? ¿Vamos a España? ¿Y allá se conocieron? Sí. ¡Qué aventureros! Exacto. ¡Qué valientes! Nos vemos en España. Y se fueron los dos a España. Claro. Y ahí empezó su relación. Exacto. En La Coruña, en el norte de España, en el febrero, 27. ¿Febrero 27? Sí. ¡Wow! Sí. Nos conocimos en persona. Y, sí. ¿Qué dijiste, Vivian? Está muy guapo. No, la verdad es que yo pensaba, ay, está un poco más bajito. Yo pensaba antes, pero, bueno, eso solo es superficial, ¿verdad? Es que yo podía ver detrás de todo lo superficial, detrás de su edad. Él es un poco más viejo como yo. Mayor. Mayor. Sí, mayor. Pero yo podía ver detrás de todo eso superficial y ver su alma. Y me encanta su alma, su espíritu. Eso es importante porque mucha gente ve como un vestido o una persona vestida bien, pero no sabe el corazón que está adentro. Con el corazón suyo. Ella es parte de lo que ella hace ahorita también con los clientes, ¿verdad? Que ve más que lo que está en el, ¿cómo se dice? Afuera. Lo que está mejor en el corazón. Sí. Ese que le agradezco mucho que me dio la chance, el chance, pero a conocernos. Mientras yo resalto algo que es muy importante para nuestro canal, yo soy el embajador de la lectura y yo siempre le digo a las personas leer es muy importante. Leer nos dio a mi esposa y a mi libertad financiera a los 40 años y si la gente en vez de perder tiempo en cosas que no les van a beneficiar. Si agarran algo de interés con deseo, se pueden beneficiar tanto. Ustedes leyeron, tú leíste y sigues leyendo porque quieres continuar manteniendo este cuerpo que ahora es saludable. Quiero que busques la foto donde te miras como un hombre de 60 años, lo van a mirar, se los va a enseñar, no lo vas a creer, pero este hombre se ha rejuvenecido. Cuando lo miré la semana pasada, yo no lo podía creer, le dije a mi esposa, ¿y ese quién es? ¿Es Eduardo? No. ¿Cuál Eduardo? ¿El vecino? No. Sí, fue rejuveneció. Quiero que mires esta foto y ahí si lo miras pensarías que es un hombre de 60, quizás, 65, 70 años, no sé. Y mira, míralo. Y empezó a comer saludable, empezó a trabajar con el subconsciente, empezó a trabajar con su intuición, con su esposa que es psicóloga y empezó a regresar, como quien dice, a este guapetón que está aquí y de no poder cambiar, 11 años, 11 años, entre silla de rueda dos años, cama nueve años y ahora, antes de que se acabe el video, le vamos a pedir que se baile, que se pare y baile. Sí, pero todavía no se acaba, todavía no se acaba. Pero estoy listo. Ya está listo. Platíquenos más de lo que ahora, a ver, porque aquí tengo unas preguntas ya preparadas para ustedes. ¿Cómo fue que empezó The New Intuitive? Eso es algo que ustedes van a empezar, ¿verdad? Sí. Ok. O cuánto llevan con ello, o cuándo lo van a lanzar, y qué quiere decir. Se va a lanzar en este octubre primero, ya que hay unas semanas. Como empezó aquí en mi viaje, ya hace más de dos años que... Viaje de recuperación. Exacto. Ok. De recuperación, que había unas personas que me estaban ayudando en la medicina energética, me dijeron, tú tienes que empezar a enseñar gente también lo que estás haciendo. Es parte de tu viaje de salud. Oh, wow. Sí. Porque todos somos espejos para uno u otro. Oh. Y luego, con la verdad, ya que tengo este... ¿Cómo se dice? Todos tenemos un genio. Ah. ¿Verdad? Pero yo espero aceptar lo que está adentro. Sí. Ya que yo acepté que lo tenía, también ella, yo empecé a ayudar gente. Y también hablar con el divino y traer la información. Cuando hablo con los clientes, con la gente, yo estoy hablando a uno a mí mismo. Es puro amor. Yo me alevía con amor. Wow. Ahí espero que él ponga amor y un corazón sote. Porque el amor es bien importante. Sí, sí, sí. Y tiene que ser amor propio primero. Claro. Sí. Para poder darlo a los demás. No puedes dar algo que tú no tienes. Claro. Sí. 100%. Ok. So, en tu proceso dices, ok, ahora yo tengo que enseñar. Alguien te dice, tú lo tienes que enseñar ahora. Exacto. Tienes que dar de lo que tú aprendiste. Sí. Dinos ese viaje. Sí. Ese es otra vez el espejo. Y luego, cuando uno empieza a trabajar con clientes, con puro amor. No hay... Con puro respeto también. Porque cada quien está en su viaje. Eso porque ya hablando, trabajando con tantas personas, empecé a ver que... Yo también tengo un valor. Tengo una vida. Tengo algo que hacer en esta vida. Y con eso también mi alma se levantó. Oh, wow. Y aquí dice, si alguien se conecta contigo con problemas de que no puede caminar o dolor en el cuerpo, ¿tú crees que sí le vas a poder ayudar? ¿Verdad? Absolutamente. La primera cosa es que la persona tiene que tener el deseo. El deseo. Palabra. Palabra mágica. Y a mí me encanta un libro que se llama, piensa, think and go rich, piensa y hágase rico. La gente cree que es de dinero. Sin embargo, la palabra deseo creo que sale cientos, cientos de veces. El señor Napoleon Hill dice, deseo, 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 deseo. Es más, me gustaría sacar mi copia y enseñárselos cómo lo es marcado tantas veces el deseo. Si la persona no tiene el deseo de curarse, terminaría siendo como las personas que tristemente fallecieron. La cosa buena es que aunque la gente sí se quiere curarse, sí se puede ir en el subconsciente y encontrar las razones por qué. Eso es que Vivian y yo, como somos life coaches, practicamos, podemos ayudar al cliente, a la persona. Si es algo en las relaciones, ¿y qué más ayudamos? Sí, bueno, en el fondo podemos ayudar en todas las áreas de la vida. Exacto. Sí, en la sanidad, en... Si están bloqueados o si tienen trauma de cualquier cosita. Es profundo. Si el cuerpo está dañado, si hay un dolor, el cuerpo está hablando a uno mismo. Y nosotros podemos ayudar a sacar la información para ayudar a uno. Del subconsciente. Sí, sí, sí. Si una persona está enferma, a veces hay estas falsas creencias en el subconsciente. Por las que la persona no puede estar sana. Saludable. Saludable, sí. Y a veces esta persona no lo tiene consciente y estas... Sí, en estas falsas creencias le... no sé, son... Es como un bloqueo. Es un bloqueo, ¿verdad? Es un bloqueo. Es un bloqueo, exacto. Lo que encontramos es la verdad. La verdad es lo que se cura, lo que ayuda a la persona. Nosotros no curamos, no, es la persona. Que se cura sola. Exacto. Ellos creen en ellos mismos, nosotros nomás estamos ahí ayudándoles. Guiándolos, como a ti te guiaron y tú también fuiste a clases similares que él fue. Sí, sí. Obviamente tú fuiste a la universidad a sacar tu título de psicología. Exacto. Sin embargo, también trabajaste con personas que se especializan en el subconsciente. Sí, sí, exactamente. Ah, ¿algo más? Sí, no, es que trabajé después de mi grado en psicología, recresé a Alemania y trabajé en una psiquiatría, trabajé en un hospital médico. Y siempre pensaba, hay algo más, hay algo más para tratar la ansiedad, tratar los problemas psicológicos, ¿no? Hay algo más allí que todavía no usamos en la psicología. Y es esta sabiduría de la intuición. Que para mí, abrir la puerta. So, intuición para ustedes dos es súper importante. Sí, absolutamente. ¿Trabajan con las personas y le dicen de la intuición? ¿O le enseñan sobre la intuición? Sí, sí, se puede. Pero lo que hacemos, no entrenamos ahorita. Lo que hacemos, les ayudamos. Y luego les damos, like, the tools, ¿eh? Si tenemos las técnicas. Las herramientas, ofrecemos herramientas o le damos como tarea bonita. Tarea después que ellos empiezan a creer en ellos mismos. Porque muchas veces están bloqueados. No creen en uno mismo que se pueden curar o no tienen fe en ellos mismos. Y luego ahí encontramos la verdad más profunda. Sé que a mi amiga Armida le va a encantar esto y lo va a querer conocer en vivo y a todo color. Perfecto. Entonces, qué bonito lo dijeron de que, no, ustedes no pueden curar a personas. Sin embargo, las personas se pueden curar a ellos mismos. Exacto. Es muy interesante, Eduardo. Y, wow, me da tanta pena que tuvieras, que tuviste que sufrir tantos años. Sí. Sin embargo, me encanta que aceptas tu propósito de ayudar a los demás. Que entiendes que fue por una razón que tuviste que pasar por tanto dolor. Sí. Y aunque sí me compartiste, lloraste por lo que haya sido muchas veces en el transcurso, en tu viaje. Sí. Hoy en día te miras súper sano. Gracias. Bien joven. Ya no está el señor de 65 años. Hasta luego. Ahí está este guafetón. Dices, aquí tengo una pregunta. ¿Cuáles son tres pasos básicos para que la gente se pueda ayudar a sí misma? Y quizás los dos lo puedan explicar. Claro, claro. El primero ya hablamos del deseo. El deseo. Sí, aunque conscientemente tiene que decir, yo me quiero curar, me quiero mejorar, quiero caminar, me quiero levantar, no quiero este dolor de cabeza. Es la primera cosa. Y el siguiente, voy a ver ahorita. Ok, es creer que ellos también tienen el, ¿cómo se dice? Adentro de ellos, sí se puede curar. Entonces, dentro de ellos tiene que estar 100% de que, cero dudas, que claro, tiene que haber una solución. Y tú la encontraste, 11 años, pero la encontraste. Exacto. Ah. Tiene que empezar, la persona, el número dos es, tiene que... Que creer. Creer que está ahí dentro. Aunque no están seguros, pero creer. Saber que más de los doctores. Porque cuando uno va al doctor, está bien. No estoy diciendo que no puede ir al doctor. Está bien. Este energético, lo que estamos haciendo, trabaja con los doctores también. Pero estoy diciendo que no da toda su energía a los doctores. Cree en uno mismo, en el cuerpo que nos dio el divino. Oh, ah, ok, ok. So, primero uno, deseo. Tienes que tener el deseo. Paso número dos, tienes que creer que definitivamente tu cuerpo te va a llevar a la salud. Y el tercero. Sí, sí. El tercero, ok. Podemos ir con una lista hasta 100. Pero el tercero que viene es la identidad de la persona. Lo que pasó ayer, pasó ayer, antepasado, pasado. Lo que, si uno piensa mucho del futuro, lo que perdió, todo esto no existe. Empezar de nuevo en este momento. Oh, wow. Es el now, lo que sea. Oh, so. Ah, sí, es de que wow. Este es otro. Podemos hablar por horas en este momento. ¿Verdad? Ah, en el momento, hoy, cómo me siento, qué quiero hacer, qué tanto creo, qué tanto deseo, qué tanta fe tengo. Exacto. Ah, Vivian, algo que le quieras poner tú a las tres pasos básicos que él habló. Deseo, creer y vivir en el momento. Ah, vivir en el momento. Sí, es que muchas veces en mi trabajo como psicóloga, muchas veces he visto que los clientes que tienen, por ejemplo, ansiedad, están con su mente pegada en el futuro. ¿Qué va a pasar? Y tienen mucha ansiedad y están, sí, ahí en el futuro. Estrés. Y también que se sienten estresados. Y hay gente con depresión, muchas veces están atrapado en el, picado en el pasado. Pero lo que está pasando en el momento, ahora, en el mismo momento, a mucha gente le da también ansiedad ver esto. Porque tienen miedo de ver su mismo, su identidad. El grande que está uno, ¿verdad? Lo grande que es uno. Exacto. No toman responsabilidad de que tienen ese poder, quizás. No. Sí, sí, sí. Y mira, yo nomás quiero aclarar algo. Vivian creo que está haciendo un trabajo súper formidable. En Europa creo que mínimo son tres idiomas que hablan todos ustedes, ¿verdad? Pero pueden hablar hasta cinco, ¿verdad? Sí. Pero mira, tú vas a decir, oh, Vivian habla muy bonito español, pero si te lo hiciera en alemán, ¿cómo dijeras tú en alemán? Es importante vivir en el momento de hoy. Dígalo en alemán. Es es wichtig, en hier y en ahora, su leben. Y nomás porque es muy bonita, tiene una voz muy agradable, pero el alemán es como... Es muy fuerte, ¿no? Sí. Pero miraste, es que fácil para ella decirlo en alemán. ¿Y qué tal en inglés? Es importante vivir en el momento. ¡Guau! Algún día tendremos varios idiomas aquí. ¡Qué bien! Ok, así es de que si alguno de ustedes quiere contactar a Vivian o quiere contactar a Eduardo, aunque ellos viajan el mundo o están viajando a diferentes lugares, ellos te pueden comunicar contigo por el email, ¿verdad? Claro. Y te pueden dar consejería de lo que tú les pidas. Yo no soy... Esa no es mi especialidad, no es mi ramo. Se lo vamos a dejar a ellos. Contáctate con Vivian, ahí está la información en el video, o contáctate con Eduardo, y ahí va a estar la información, o contáctate con los dos. Creo que también es interesante. Yo creo que ustedes también pueden dar consejería de parejas. Porque se miran bien súper felices. Gracias, gracias. Sí, hemos besado. Fíjate, voy a mencionar a tu papi. Don Juan. Yo le llamo Don Juan. Don Juan y yo compusimos varias canciones. Sí, sí. Y cómo me encantaría que él estuviera viendo este video con ustedes dos, ¿verdad? Obviamente ya nos ha gustado. Sí, nos ha venido del cielo. All right. Y ahorita que estamos hablando de eso, me recordó una canción que nos gustaba a los dos. Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, dos almas, ¿verdad? Yeah. Aquí estamos. Otras preguntas. Dinos un poco de tu título de la universidad. ¿En qué te especializas? Pues tengo una maestría. Antes fui a la Universidad de California, Los Angeles, UCLA. Y luego tengo un grado de inglés. ¿En literatura? En literatura. Y luego en Nueva York en el 2010. Eso cuando me pasó, me dañé allí. Pero tengo una maestría en inglés también. Es de creative writing, de describiendo. Pero también es literatura. Literatura creativa. Creativa. Gracias. Sí, sí, sí. Muy bien. Algo más que nos quieran decir ustedes dos. Ahorita lo vamos a dejar abierto para lo que quieran decir ustedes dos. Díganselo a la cámara. Si les quieres hablar la importancia de cómo cuidar el cuerpo. Sí. Los jugos que me estabas mencionando. Cómo alteraste tu dieta, alteraste tu respiración. Sí. El agua. Todo lo que me estabas platicando. Sí, sí, sí. Eso es una... Déjales unos buenos mensajes para que si lo miren digan, yo voy a hacer eso. La primera cosa que estamos describiendo es que empezar a escribir las 10 razones que tiene amor para uno propio. ¿Cómo qué? ¿Cómo un ejemplo? Love. Self-love. El amor que uno tiene por uno mismo. Uno puede caminar al espejo, aunque uno no quiere ver el espejo. O sea, ¿por qué tengo amor para mí mismo? Eso es importante porque muchas veces gente no puede pensar de una cosita. ¿Por qué me quiero? Porque mucha gente ve su cara y, oh, no me gusta. No, no, no. Empieza cada línea, cada pelito que está blanco, dale un besito ahí. Empezar ahí. Wow. Y luego escribe las 10 cositas ahí, ¿por qué te amas? ¿Por qué te amas a ti mismo? Empieza ahí ahorita. Y cuando hay resistencia, uh, es algo que hay un problemita ahí. Círculo. Círculo. Y luego otra cosa para hacer examen ahí. ¿Qué piensas ahí? Sí, sí, sí. Eso es importante. También, no sé, hay diferentes perspectivas que uno puede tener. Acerca de los eventos que pasan durante la vida, ¿verdad? Y a veces tenemos mucha, lo que a mí me di cuenta, que a veces tenemos muchas emociones o mucha angustia que está atrapado en nuestro cuerpo. Y para mí, algo que me ayudó mucho fue forgiveness. Sí. El perdón. El perdón a uno mismo. Muy importante, sí. Perfecto. Y también a sus seres, a los seres queridos. Para poder dejar atrás el pasado. Y, sí, y también para tener mejores relaciones. La relación más importante es la relación con uno mismo. Sí. Sí, por eso es importante perdonar a uno mismo. Sabes que estamos en el mismo pensamiento, en el frequency. Estamos en frecuencia. La misma frecuencia. Porque yo estaba pensando que vamos a dar otra tarea bonita. Y eso es que, en nuestro pasado, cada persona tiene a alguien que es posible que le dañó, que tenemos que perdonar. Y que la tarea que queremos dar en este momento es que piensa, ¿quién te dañó? ¿Por qué estás enojado, o sea, si estás enojado a una persona, a una familiar, a una persona? Piénsalo un poquito. Muchas veces, gente se va a pelear y ni se olviden cómo empezó la pelea o lo que sea. Pues hay que dejarlo ir. Pensa eso. Y luego, hay que dejarlo ir. Perdonar, no solamente a la persona, pero a uno mismo por tener esa energía negativa. Esa es una tarea para la gente. Ok, so, perdonar, dejarlo ir y tú dejar ir esa energía. Sí, perdonar uno mismo. Ah, qué bonita tarea. Ok, muy bueno. Y luego, cambiando un poquito, porque quiero dejar algo aquí. Yo sé que es muy saludable. Hay muchos como jugos. Una cosa que me ayudó el cuerpo a limpiar un poquito, se puede comer fruta. Empezando con algo más simple que todos pueden hacer, es con fruta. Lo que es mangos, papaya, banana, lo que es lo fresco. También la uva. La uva tiene mucha fuerza. Si se puede encontrar la uva como oscura o negra, es más, tiene más fuerza también. O también, si no puede encontrar la fruta, si cuesta mucho dinero o no hay donde está uno, encuentra el jugo de uva. Se puede comprar donde sea, ¿verdad? Hasta online se puede comprar. Y luego, por eso, tómalo por un día. Solamente jugo por un día. No comida, nada más. Exacto. Trátalo por solamente un día. ¿Qué pasaría si alguien lo, qué le va a pasar? ¿Qué puede esperar a la persona si toma jugo por un día? ¿Qué le va a pasar? La primera cosa, hay resistencia porque estamos tan acostumbrados a tener tanta comida. Tres veces al día, cuatro veces al día, cinco, lo que sea. Pero es algo diferente. Yo lo que estoy diciendo es cambiar. Pero también hay otro modo, también se puede comer hierbas. Es otra cosa para otro día, para hablar de una detoxificación. Porque eso tuviste que hacer para hacer el cuerpo para que se recuperara, ¿verdad? Exacto. Oh, dinos tantito más. Sí, pero uno más simple que gente puede hacer es comprar jugo de uva. Pero algo más natural, pero sin azúcar. Nomás el azúcar natural que viene con la uva. Luego tomar eso para un día. A ver cómo se cambia o no. Lo que pasa también es que el cuerpo como no tiene que, no hay digestión, porque es tan simple, el cuerpo se empieza a reparar. Esa es mi idea. Yo hice jugo. Yo sé que gente no puede hacer eso. No estoy pidiendo esto ahorita. Yo lo hice para 40 días. En el año 2016. ¡Wow! Está en Facebook. Eso está en Facebook. ¡40 días! 40 días. ¡Puro jugo! ¡Puro jugo! Ahora ya sé por qué empezaba en una ofensión. No, ese es diferente tiempo. ¡Oh, wow! Pero casi igual. ¿Cuántos días? 40. Nomás jugo. Nomás jugo. Y también en el... ¡Wow! Sí. Y también hice 40 días en... ¿Watermelon? ¿Cómo se dice watermelon? De sandía. Sandía. Pues sandía. ¿Sandía? Pero esta sí te la comía la sandía. Sí. La comía sandía por 40 días. Lo traté de 40 días. Porque yo como leí mucho, hablé con personas y encontré que también me ayudaba a descansar el cuerpo. Y aunque uno sí se pone un delgado, eso es otra cosa. No pido que gente lo hace ahorita. Empieza con un día. Luego habla con su doctor, habla con un profesional para hacerlo con respeto y también con tiempo. Pero yo, lo que sí es saludable, un día o hasta tres. Y hacerlo con... Y ahí no tendría ningún problema. No, no, no. Con un día eso está bien. Empezando algo así. Hasta tres días. Sí. O nomás más frutas. Más frutas porque también el fibra que está dentro de la fruta ayuda a uno más saludable al ir al baño. Le da más energía. Hay proteína en las frutas y también en vegetales. Mucha gente dice, la proteína solamente está en la carne. Carne, carne, carne. Proteína. Eso está cierto. Pero también hay proteína en las verduras y las frutas. Oh, ok. ¿Cómo? ¿Recomiendas alguna que trae bastante proteína? Sí. ¿Cuál es? Lo que es verde. El broccoli. ¿Trae proteína? Sí, claro, claro. Todo tiene proteína. Es porque muchas veces pensamos que... Otra cosa que podemos hacer un día a la semana, no comer carne ese día. Nomás un día. Nomás un día. Es simple, ¿verdad? Sí, fácil. Puede ser chili beans, puede ser comer... Chili beans, pero no carne. Pues sí, el vegano o puede ser arroz con frijoles o puede ser algo más saludable. Ahorita estamos viviendo en un tiempo que hay... ¿Cómo decir? Puede comer como beyond meat. Hay otras que no son carne, pero tienen el sabor. Que hay muchas... Que casi son igual. Pero también hay gente de todo el mundo. En India. Muchas veces hay... Son vegetarines que sí comen queso, pero no comen la carne. Tienen respeto por su religión y no se mueren. Están bien. Luego, luego hay gente que dice, oh, no puedo dar mi carne. Bueno, tratalo por un día. A ver, cámbialo un poquito y a ver qué pasa. Entonces, dale menos carne al cuerpo. Exacto. Estás diciendo algo muy poderoso. Un jugo de uva, sandía, hacerlo por un día a tres días. Comer más frutas vegetales para que la fibra haga mejor digestión y puedas ir al baño más seguido. Exacto. Y se limpia el sistema. Exacto. Es lo principio para empezar. Es muy general lo que estoy hablando. Claro. Pero es empezar. Algo simple. Definitivamente. Si alguien tiene un problema similar al tuyo, que te llamen. Tú ya tienes mucha experiencia. Claro que sí. Tienes 11 años con un resultado fabuloso. Que te fuiste de un hombre que parecía de 65, 70 años, este guapetón. Y que ahorita nos va a bailar, lo vamos a poner allá. Ok. So, algo más. Agréguenle ahorita su tiempo para decirle lo que le quieren decir al público. Porque sí se van a comunicar con ustedes. Ya conozco a mi público, al público de YouTube. Sí les van a marcar. Sí les van a decir, hey, ¿qué opinas? Y díganlos, y díganlos, su propósito es ayudar a más personas que vivan con más paz, más tranquilidad, más saludables físicamente. Sí. Y a los dos se les nota. Claro. Gracias, gracias. Levin va a hablar, ahorita va a hablar ella lo que está haciendo, pero queremos ofrecer a sus clientes, a sus followers. Ah, a los que se han suscrito al canal. Exacto. 20 minutos en gratis. Pueden hablar con nosotros. ¿Qué? ¿Qué? Yo voy a llamar. 20 minutos. Sí. ¿Nadie cobró? Sí, sí, sí. Oh, van a tener demasiadas llamadas, ¿eh? Esto va a ser en Zoom. Y luego va a ser algo en Zoom. Yeah. Y luego vamos a... Ok, pero yo digo, mira, es que son casi 80 mil, ¿eh? Así es de que yo diría... No, no, no. Yo ya sé lo que pasó porque a mí me escribieron miles y miles en uno de los videos. Yo digo a las primeras 100 personas. Porque es que son muchísimas personas. Nomás 100. 100 para mí y 100 para él. 100 para mí y 100 para él. 100 para mí y 100 para él. Bueno, no tú, ¿eh? Ok, sí. La idea viene adelante y gana. Ya, ya, ya. Ok. Pues vamos a ver porque nosotros estamos listos. Me encanta, me encanta cómo hablaron del subconsciente, cómo de tener más paz, más tranquilidad, del perdón. Todo eso yo lo hablo. Sí. Yo vi una entrevista con otro chavo y él también dejó información padrísima. Y ahorita ustedes lo están haciendo. Es algo que yo conozco. Algo de lo que yo hablo en una de mis clases avanzadas, Mastermind, uno de los hábitos que yo les digo es comer frutas o vegetales todos los días. Sí, claro. Todos los días, no hay excepción. Tomar agua en cuanto te levantas y agua antes de dormir para ayudar al sistema a limpiarse. Wow, qué excelente. ¿Qué más le quieren decir a la audiencia? ¿Qué más recomendaciones? Rebirth of Love. Sí, bueno, quizás es un momento para mí, para introducir a mi programa. También tengo un programa que, si alguien está interesado en mi programa, se llama Rebirth of Love. Oh, wow. Sí. Y es algo que yo mismo he pasado en mi vida, que cuando crecí como niña, estaba muy tímida. Estaba muy tímida para hablar con personas, para presentar algo y, no sé, tenía una autoestima muy, muy baja y por eso me costó mucho crecer y no tuve muchos amigos y todo esto. Y también de adulto, cuando, no sé, cuando fui a la universidad, cuando conocí a hombres, a chicos, estaba muy tímida y me di cuenta que siempre había este mismo proceso. Primero los hombres estaban, ah, estoy muy interesada en ti y después me di cuenta que no me toman en serio, que no me toman en serio, que no toman la relación entre nosotros en serio y por eso empecé a trabajar con mi subconsciente, cambiar mi subconsciente, todos los bloqueos, no solo en mi subconsciente, pero también en mi ADN. Oh, wow. Sí. Wow, profundo. Para luego aumentar el amor que siento por mí misma y también aumentar mi confianza, aumentar mi, sí, mi autoestima. Y después de hacer este cambio dentro de mi sistema, dentro de mi subconsciente, dentro de mi ADN, por fin podía encontrar a un hombre que... ¡Uh! ¡Qué guapo! Sí. Gracias. Encontrar a un hombre que, sí, me está tomando en serio, que me ama de su alma también y que me apoya mucho en mi vida y eso nunca he tenido antes. Creo que, mira, a mí me toca hablar en público, he hablado para miles de personas y sí me ha, sí me, lo he vivido muchas veces donde hay mujeres hermosas como tú que creen que son feas porque nadie se les acerca y las miramos y decimos, wow, son unas modelos, ¿cómo de quién hay? Y es su autoestima, es su manera de pensar, su ADN que tú dijiste. Así es de que yo creo que muchas mujeres hermosas te van a llamar, te van a decir, ¿en serio voy a poder atraer un hombre como el tuyo? Para si no hay problema. Porque yo lo he mirado en vivo. Yo lo he mirado en vivo y a todo color donde las personas vienen, están haciendo el curso con nosotros y se ponen a llorar que dicen, es que yo siempre creí que era fea, yo siempre me sentía menos que los demás. Entonces digo, y ahorita lo que tú estás diciendo, tu manera de creer y tu autoestima abajo y tu ADN, todo lo que ha cargado, lo limpias, lo acomodas, pum, there it is, ahí está. Muy bien, ¿qué más quieren compartir con nosotros? Y bueno, en este programa que tengo, en el fondo de este programa dura, el programa entero dura cuatro meses. Pero tengo un grupo piloto que empieza el 1 de octubre y este grupo piloto es el mismo programa pero un poco cotizado, entonces es un poco más corto, para tres semanas. ¡Wow! Y si alguien está interesado, hay un precio muy bueno, heredos, tío. Especial para tus. ¡Increíble! Si quieres ser parte del grupo piloto, comunícate con ella, ahí está la información, comunícate con ella lo más pronto posible, va a durar tres semanas porque ella necesita de tomar notas, es lo que yo hago también, cuando voy a sacar algo nuevo, hago un grupo piloto y tomo mis notas, ajusto, lo alegro, lo acomodo y lo sigo, lo vuelvo a acomodar hasta que sale hermoso, sé que te va a salir hermoso, los dos tienen un corazón muy noble, tienen un corazón muy bonito, una energía muy bonita, sé que muchas personas les van a llamar. Me encantó que le dijiste, sí, habla de tu programa. ¿Algo más? No, es todo, lo más importante es encontrar el amor que está adentro de uno mismo. La luz siempre está ahí, una vez está cubierto, pero está alumbrando, déjalo que alumbra. Sí. Qué historia, yo no sé a ti, pero 11 años con las fotos que nos enseñó, quizás Heriberto, nuestro videógrafo, agarre más fotos para que tú las mires, cómo fue deteriorándose al punto de pesar 97 libras, al punto de no poder salir de la cama, de no poderse ni poner los pantalones a recuperarse porque acomodó lo que estaba en su subconsciente, acomodó también su nutrición. y lo que más me fascina de todo es que, como dijiste, leer, 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 y con ese deseo ardiente de querer una recuperación y lograrlo. Así que, antes de despedirnos, yo creo que lo tenemos que mirar, mira qué guapo se mira, ahí está bien, ahí enséñanos que, de no poder, gracias, gracias, de no poder caminar, de haber perdido todo eso, los doctores, nada contra los doctores, doctores, todo está bien, sin embargo, muchas veces sí hay que mirar, de no nomás tomar la pastilla y decir, todo está bien, ellos que lo arreglen, tú tienes que poner de tu parte, ¿crees que está bien decir eso? Claro, absolutamente. Ajá, y los felicito a los dos por su relación, están recién casados, ¿llaman cuánto casados? ¿Un más? ¡Woooh! ¡Sí! ¡Vengan aquí con nosotros! ¡En el canal de YouTube! Muy bien, ya lo voy a cerrar, ¿está bien con ustedes? Perfecto. Muy bien, ¡wow! Ahí lo tienen, tienen la información de ellos, le agradezco a mi esposa, que fue idea de ella, la verdad, le decía, oye, Frank, ¡qué historia! Tienes que visitarlo, y digo, ¿sabes qué? Tiene razón, es una historia, lo conozco ya por muchos años, yo ya estaba casado con mi esposa Paula, él tenía algunos 15, 14 años cuando lo conocí, bien guapo así como lo ven, Y haberlo mirado en esas fotos para mí fue devastador. Sin embargo, lo que me encanta es cómo le dio vuelta a su vida, que alguien más, y lo descubrió él en su investigación, que muchos sí dejaron ir su cuerpo y se murieron. Él decidió, tengo un propósito y lo quiero compartir. Muy bien, me paso a retirar, se despide su amigo Frank Iñiguez, el embajador de la lectura, deseándote lo mejor, hoy y siempre, sabiendo que vas a encontrar y lograr lo que buscas. Muchas gracias por mirar nuestro canal o llegar aquí donde damos información que beneficia a la persona que lo mira y a sus seres queridos. Te invito a que seas parte de nuestro canal, suscríbete y ponle la campanita para que miren nuestros nuevos videos. Gracias y bienvenidos. Gracias.